Mirelina, Aníbal y Televidentes, dentro de ese informe que sale por parte de Fasecolda hace que este sea uno de los corredores donde lastimosamente más ocurran siniestros viales, que es la conectante de la calle 26 con Carrera 30 y de igual manera para todos los conductores que cojan hacia la calle 26. Lo que se informa por parte de Fasecolda es que lastimosamente en el 2023 lo que se registró fue los siguientes corredores viales donde más ocurrían siniestros viales, esas intercepciones que permiten la conexión con los diferentes corredores. El primero de ellos es la Avenida Boyacá con Avenida Calle 13, le sigue la Avenida Boyacá con Avenida Usme, de igual manera le sigue la Avenida de las Américas con Avenida Boyacá, la Avenida Carrera 80 con Avenida Bosa, la Avenida Boyacá con Avenida Primero de Mayo, la Avenida Carrera 30 con Calle 26, la Avenida Caracas con Calle 13, la Calle 80 con Carrera 30, la Avenida Caracas con Primero de Mayo y por último la Avenida Carrera 68 con Avenida Primero de Mayo. Ustedes lo que pueden evidenciar es que lastimosamente donde ocurren más siniestros viales es en la avenida Boyacá, debido a las pocas prevenciones que se tiene y también los diferentes actores viales que transita sobre el corredor, como por ejemplo aquí ustedes pueden ver que son peatones, ciclistas, motociclistas y también vehículos de carga junto a vehículos particulares. Esto genera de pronto congestión vehicular y posteriormente siniestros viales. Para los expertos se debe trabajar en más temas de infraestructura y de igual manera de seguridad vial para poder reducir las cifras de siniestralidad, así lo confirman ellos. Claramente podemos hacer intervenciones desde el punto de vista de infraestructura, iluminación, hacer controles con presencia de autoridad, sin embargo lo que es recurrente es que cuando se hacen controles y mejoras en puntos específicos es muy probable que se generen unos nuevos puntos de calor en los cuales se generen nuevamente los siniestros, porque no estamos buscando generar un control de cuáles son las causas reales de estos siniestros, sino simplemente lo que estamos es generando unas medidas en unos puntos específicos y generando un desplazamiento finalmente de este tipo de situaciones. Necesitamos trabajar justamente en el comportamiento, en respetar las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que lastimosamente, según esas cifras que entrega Fasecolda, de las 270 personas motociclistas que fallecieron, representan el 80% de siniestros viales que han ocurrido en el 2023. Además de eso, le siguen posteriormente los vehículos de transporte público y los vehículos mixtos. Sobre eso también se refieren a los expertos en movilidad, quienes manifiestan que deben implementarse mejores estrategias de seguridad vial para reducir las cifras de siniestralidad que están ocurriendo en Bogotá y en el país. Muestran el grave desempeño de la seguridad vial, especialmente con respecto a motocicletas. Y pues nos muestran no solo unas estadísticas muy graves, 80% de los heridos tienen que ver con motocicletas, sino también los puntos críticos de la ciudad de Bogotá, donde se presentan el mayor número de siniestros con muertos y heridos. Estos puntos tienen que ver con intersecciones de vías principales de la ciudad, especialmente intersecciones de la avenida Boyacá, de la avenida de las Américas, de la autopista Sur, y se concentran en el extremo occidental de la ciudad. Pues ustedes acaban de escuchar, los expertos manifiestan su preocupación por esas intersecciones. Como les comentaba anteriormente, aquí transita bastante vehículo y también diferentes actores viales que generan ese tipo de siniestros viales por las imprudencias, como por ejemplo, si saquear entre vehículos por parte de los motociclistas y también no respetar los límites de velocidad que hay en la ciudad. Esto genera también inconvenientes en el momento que puede llegar a ocurrir un siniestro vial. Recordar la ciudadanía que son 270 personas que lastimosamente han fallecido durante este 2023 y que también sobre eso, esas 270 personas son motociclistas o fueron pasajeros de motocicleta que perdieron la vida. Durante lo corrido del presente año ya son más de 60 personas que han fallecido conduciendo este vehículo, así que es importante tener los elementos de seguridad adecuados y de igual manera tener precaución cuando se conduce en los diferentes corredores viales, como lo es la carrera 30 con la conectante de la calle 26, una de las vías donde más se registró siniestros viales durante el 2023 según Fase Colda. Por ahora, con estas imágenes los dejamos, continúen con más en Arriba Bogotá que si le responde la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.